Explique, multiplique, cuando yo te explique Suena el cacique, hombre que me libertique Con el necio, vengo con tu jota Ahora entra, anótalo en tu libreta Que entro con la escopeta Directo hacia tu teta, así lo hace Y la pano canta, la gente se compra Se bajo la manga, tengo hace Y caros, ni entenaces, antifaces Le saco a aquellos, ¿qué lo hace? Es el que hace acá, es el que viene acá Es el que viene y me mudamos como un rock Yo, yo, arriba, 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 arriba Entro otra vez, ya tú sabes cómo lo hago Mira, soy así, soy así, yo a ti te pago Es Callao Cartel, cinco años, tú lo sabes Aquí estamos juntos, 2009, ya tú vives Otro año más, ¿qué se va? Aquí está Callao Cartel, tu jota se te va a representar Esto es el Callao, mírate en su edad Oye, amado, porque yo soy bien atendido Soy un mal pensado, yo estoy medio enfermo Déjame decirte cómo esto va a hacerlo Callao Cartel, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Yo, yo, cuando quieren aquí el freestyle Tú sabes que yo improviso, mamás Y con este punto que es por ahí Tú sabes que yo lamento Y con este punto que es por ahí Tú sabes que yo lamento Tú sabes que yo le meto más Tú sabes que el **** está en la vida Que yo también Bueno, 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 ya, 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 ya Vamos a darle el espacio Yo quiero una palma bien fuerte Para este punto que hago hoy día Que viene acá, una palma fuerte Estamos creciendo Es bueno ver que gente como ustedes Viene a apoyar al fisco peruano Yo quiero una palma por ustedes mismos De verdad que lo valen Si ustedes no, nosotros no hacemos nada Así que una palma por ustedes